Y les cuento que en exclusiva, para no lo cuentes, el productor de teatro Daniel Kim nos confesó que desde un principio sospechó que la obra de teatro Amar y Querer con José José iba a ser un fracaso. ¿Y así le entró? No, pues guau. Daniel Kim, uno de los productores de la obra Amar y Querer, revela que el propio José José no estaba de acuerdo con el proyecto ya que lo consideraba fuera de lugar. Yo creo que el maestro príncipe José José tiene el deseo de apoyar en su carrera a sus hijos. Yo creo que él no veía bien que las canciones se interpretaran así, con gente que le faltaba experiencia para interpretar. Y con cantantes de otro nivel, ahí está la cosa que cuando le preguntaron que si Ninel Conde estaba en el musical, él ni la conocía. Y él reconoce y sabe el nivel que debían haber tenido los cantantes que estaban en el musical. Ya cuando vio lo que montamos, y digo montamos porque yo iba en ese barco, ya no le quedó de otra más que decir pues, pues hay muchachos, en nombre sea Dios. Daniel Kim sabía que la obra producida por José Joel sería un fracaso. No la idea que tenía Pepe, la idea que hizo Pepe fue una idea para mí demasiado desatinada. Al hacer un musical tipo pop, con un artista legendario como fue su padre, eso para mí fue la gran médula de un grave error que se cometió con eso. Mi idea era hacer un musical más del tipo bohemia, más ad hoc a lo que hizo el maestro José José. Las adaptaciones de las canciones de José José en la obra Amar y Querer no era lo que el público quería ver en el escenario. La gente, el día del estreno, había mucha gente grande, había mucha gente muy adulta, que es el público de Don José José, muchas cabecitas blancas yo vi ahí. Cuando vieron que las canciones del príncipe se intentaron convertir a pop, pues la gente obviamente, aparte de que no aguantaban tres horas y media de show, aparte de que se les hacía pesado, pues no llevaban un grato sabor de boca. Con información de Olga Chavarría, Esmeralda Domínguez.